Shalom, hoy vamos a hablar acerca de los modales. Es algo que es importante en lo que es la sociedad, los buenos modales, y cuando no son correctos, entonces, ¿qué se piensa de las demás personas? Por ejemplo, si uno está en un autobús, ¿qué puede ocurrir? En un autobús hay asientos, no muchos, porque hay lugar para que las personas vayan de pie, hay lugares donde hay mucho tráfico y entonces los autobuses les demoran mucho tiempo llegar de un lugar a otro, por eso se necesita que pueda subir la mayor cantidad de gente posible que quieren llegar a sus lugares de trabajo, ahora hay demasiados coches en las calles, en las carreteras, y bueno, eso hace que sea necesario que los asientos sean en su medida, dentro de lo posible, la cantidad que puede haber, pero también lugar para que la gente pueda subir y aunque estén de pie, pero que haya más gente dentro de los autobuses, eso es lo que se hace ahora en la actualidad en muchos países. Ahora bien, hay conductas dentro del autobús, que eso sí queda muy marcado y queda en evidencia cuando ocurren cosas así. Hay personas que ascienden al autobús y son personas jóvenes y sanas, y hay personas que suben al autobús y son personas ancianas, personas con problemas, una persona con bastón, que no puede caminar bien, o personas embarazadas, o personas con niños pequeños, entonces lo que es correcto es que las personas que son más jóvenes le cedan el asiento a las personas que son ancianas, que no puede estar de pie mucho tiempo, o a las personas que están embarazadas, la señora que está embarazada, o que tiene un niño pequeño, así los buenos modales es cederle el asiento a esas personas. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando alguien no cede su asiento? Puede ser que uno ve a una señora o un hombre que está sentado y tiene 30 años o 40 años, que es relativamente joven, y subió a una señora embarazada, y ve que esa señora o ese señor de 30 o 40 años queda sentado, no le da el asiento. ¿Uno qué piensa? Puede pensar, no, que esa persona no tiene buenos modales, ¿qué está haciendo? y generarle energía negativa, generar rencor contra esa persona, quedar de alguna manera resentido con esa persona porque no le dio el asiento. Bueno, eso puede pasar, sí, pero en realidad uno sabe qué ocurre con esa persona. Tal vez ocurrió algo, tal vez le duele algo, le duele una parte del cuerpo que no se puede levantar. Uno ve que es joven relativamente, 30 o 40 años, no se levantó cuando vino una señora embarazada para darle asiento. ¿Pero qué ocurre con esa persona? Es bueno ser prudente y no juzgar innecesariamente, porque hay veces que uno se puede equivocar si no sabe bien qué sucede con la persona. Y esto es lo que ocurrió aquí en una carta que me ha escrito Claudia, que deja en manifiesto esto que he mencionado. Es bueno no juzgar cuando no sabemos qué ocurre con la otra persona. ¿Sería correcto que se levantara y que le diera el asiento? Sí, por las características, por lo que vemos. Pero no sabemos qué verdaderamente ocurre. Vamos a ver la carta. Claudia ha escrito. En una ocasión íbamos en colectivo hasta el hospital donde iban a operar a mi esposo de la columna. Subieron dos señoras, jóvenes, y una de ellas llevaba a un niño en brazos. Mi esposo estaba del lado del pasillo por su situación y yo del lado de la ventanilla. Las señoras le ordenaron de mal modo a mi esposo que le cediera el asiento a la mamá y al niño. Entonces yo me levanté y le cedí mi asiento. Mi esposo permanecía sentado por la rigidez de la hernia de disco y se pusieron a criticarlo por no ceder el asiento. Nos sentimos muy humillados por la situación. Si veo a alguien que necesita mi lugar, una anciana, por ejemplo, no puede estar de pie y yo sentada, no necesita sugerir. Yo me levanto y cedo el lugar. En condiciones habituales me fastidia y no lo haría. Eso es correcto también considerarlo. Porque hay personas que están en situación que necesita que le dé el asiento. Entonces uno ve esa persona, es anciano, o tiene un niño en brazos, o tiene algún problema, lo ve en condiciones naturales que la persona no tiene ningún problema. Bueno, entonces ¿por qué uno tiene que ceder el asiento a otro? Es algo que queda a criterio. Son las dos personas fuertes, jóvenes. No sé, eso tendría que quedar a criterio de cada uno. Pero el que se sentó primero tiene el derecho de seguir sentado. A menos que quiera intercambiar, si es un trayecto muy largo, ni quieran turnarse. Eso está bien. Pero si es un trayecto corto, entonces queda criterio de cada persona. Pero tiene el derecho a disfrutar del asiento si se sentó primero. Es algo lógico. Pero los buenos modales, cuando la persona ya está sentada y viene algo que sí lo necesita, porque se ve que lo necesita. Bueno, en ese caso es correcto cederle asiento a esa persona que lo necesita. Es algo de buenos modales. Es una regla que todos conocemos y debe ser así. Ahora bien, cuando una persona no se levanta, no juzgarlo inmediatamente. Porque como el caso que nos ha sido contado aquí, puede haber muchos otros casos que uno no sabe qué ocurre con esa persona. Entonces, tener en cuenta, lo de los buenos modales es muy bueno. Eso es algo esencial, ser considerado con las demás personas. Pero también el no juzgar si uno no sabe qué ocurre con la otra persona. O si uno tiene la duda, en ese caso, aunque puede ser que eso le causa algún tipo de perjuicio de la otra persona, que diga algo que no quiere decir. Por ejemplo, tiene algún dolor, tiene algún problema. A veces no lo quiere decir, pero bueno, a veces uno tiene la duda. Si hubiera una persona que necesita el asiento, una persona que es relativamente joven, que está sentada, si no quiere preguntarle, con mucha cautela, con mucho cuidado, preguntarle. Aunque yo no creo que lo haría, si tiene algún problema. Yo lo dejaría. Si no se levanta, él sabe por qué no se levanta. Algún problema tiene. Si alguien quiere preguntarle, queda criterio de cada uno, pero tiene que ser con mucha sutileza. Porque si no, le va a causar a la persona un sufrimiento. ¿Por qué? Además de lo que está padeciendo, otro sufrimiento que le están preguntando y tiene que revelar qué es lo que le ocurre. Hay personas que no quieren revelar qué están sufriendo, qué están padeciendo, etc. Bueno, ser considerado con las personas dentro de la medida de las posibilidades, en todo sentido. Los buenos modales es esencial. Eso es algo básico. No podemos fallar en los buenos modales. Pero cuando uno vemos que alguien no tuvo buenos modales, también ser considerado y no juzgar presurosamente, porque puede ser algo que sea diferente a lo que estamos viendo. Y agradezco a la carta que nos han enviado acerca de este tema, que es tan importante porque nos ilumina más acerca de este tema, que debemos pensar en que no siempre es tal como vemos las cosas. Hasta aquí este video. Un magnífico día. Espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!